El presidente Juan Manuel Santos y diferentes equipos de fútbol lamentaron la tragedia ocurrida en el departamento de Antioquia. Después de conocerse la tragedia que hoy enluta al fútbol mundial, varias han sido las voces de apoyo para el equipo brasileño, que literalmente perdió toda su planta de jugadores y varios administrativos. El presidente Juan Manuel Santos lamentó el accidente a través de su cuenta en Twitter. Una tragedia que nos enluta, lamentamos accidente de avión que transportaba a Chapecoense. Solidaridad con familia de víctimas y con Brasil. Los grandes equipos del mundo también reaccionaron frente al accidente ocurrido en Antioquia. Así lo lamentó el Barcelona. Antes del entrenamiento, el equipo ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia del Chapecoense Real en Colombia. El Real Madrid también se pronunció. Real Madrid lamenta profundamente el trágico accidente aéreo sufrido por el club brasileño chapecoense y hace extensivas sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas. Jugadores también se pronunciaron frente al ocurrido. Radamel Falcao García. Mis oraciones y solidaridad para sobrevivientes, familias y amigos de Chapecoense Real en este momento tan duro. El equipo Atlético Nacional, quien era el rival del equipo chapecoense, también lamentó el accidente en donde fallecieron cerca de 75 personas. Nacional lamenta profundamente y se solidariza con Arroa Chapecoense Real por el accidente ocurrido y espera información de las autoridades.